¡Hey! Muy buenas, soy Axel de Zococity.es, la primera tienda de auriculares en España. Lo que veis aquí es el Beyerdynamic DT770 Pro. Este es uno de los auriculares con más historia y recorrido. Lleva más de 30 años en los estudios y escenarios de todo el mundo y he pensado en dedicarles un vídeo de homenaje, que bien merecido se lo tienen, la verdad. El éxito de este modelo ha sido tan rotundo que de un mismo modelo han sacado tres versiones. Una con 32 ohmios, que es para utilizar con dispositivos móviles, un smartphone, un reproductor MP3, un reproductor Hi-Res. Una versión de 80 ohmios, que es para escuchar música y la que tenemos aquí. Y por último, tienen una de 250 ohmios para estudio y profesionales. Además, mi compañero Alex los ha denominado de una forma muy interesante. Ha dicho que estos auriculares son el sweet spot, que viene a ser algo así como que en este auricular, o en este rango de precio, ya es donde cada euro que hemos invertido empezamos a notar las diferencias con un buen sonido. El contenido de este modelo es muy escueto y directo al grano. Básicamente es el auricular y una clavija de 3,5 a 6,3 milímetros. La verdad es que, si bien el auricular es muy bueno, después de tanto tiempo podrían al menos haber incluido, aunque sea una funda. Pero bueno, al final lo más importante es el auricular, así que es algo que se puede pasar por alto. Lo primero que hay que decir es que el 770 Pro es un auricular profesional con diseño cerrado, como podemos ver en la cápsula. Con esto podemos aislarnos y concentrarnos en nuestro trabajo y edición. Tienen un acabado excelente con la diadema de metal, lo que nos va a dar la seguridad de que va a durar un buen tiempo. Además, todas las piezas son reemplazables, por lo que si algo se nos deteriora o rompe, siempre vamos a poder sustituirlo. Las almohadillas son de terciopelo, muy suaves y grandes. Además, tienen una comodidad brutal. A diferencia de las de plástico polipiel, que tras horas de uso nos dan calor y se quedan pegadas, estas la verdad es que nos van a dotar de una comodidad que es realmente sublime. Y sobre todo, como os decía, estos son auriculares muy utilizados en temas profesionales y de estudio. Tienen un sonido que es muy limpio en todas las frecuencias y son unos graves que son profundos, pero contenidos. Y lo bueno es que no llega a estropear el resto de frecuencias. Sobre todo, hay que resaltar que tienen una tecnología que se llama Bass Reflex, que lo que hace es mejorar la respuesta en graves. De esta forma, el medio se mantiene cristalino y podemos identificar bien las voces y guitarras. Además, el agudo no chilla demasiado, así que no tenemos que tener ningún tipo de miedo a que un violín pueda agujerearnos el oído. En resumen, el DT770 Pro de Beyerdynamic es uno de los modelos más cotizados y más utilizados, tanto para escucha en casa como para usos profesionales. Yo la verdad es que siempre os recomiendo que busquéis unos auriculares de calidad y más cuando los utilizáis para trabajar, para que tengáis una mayor fidelidad al trabajo que estáis realizando. Ahora bien, el DT770 Pro tiene un competidor directo, que es el Audio-Técnica M50X. La cuestión, tenemos dos auriculares que son muy similares, tanto en características como en precio, pero no es fácil elegir uno de ellos. Os voy a comentar por qué. Al igual que hice en el vídeo del Audio-Técnica M50X, lo comento aquí de nuevo, las mismas ventajas e inconvenientes, el Beyerdynamic DT770 Pro va a ser más cómodo por el tema de las almohadillas en tercio pelo, que no solo es el tema de que son más grandes que en el Audio-Técnica M50X, sino que además van a transpirar mejor. Esto va a hacer que sudemos menos cuando lo llevemos muchas horas puestos. Después de esto, tenemos el hecho de que la diadema está hecha en metal. Esto va a hacer que nos vaya a durar mucho más y nos dé mayor seguridad a la hora de utilizarlo. También tenemos el factor de que todos los componentes son reemplazables en caso de que alguno se nos rompa o deteriore. Y por último, el sonido, que esto ya sí que es personal, está más enfocado en el grave en el Beyerdynamic DT770 Pro. Por otro lado, en el M50X de Audio-Técnica, tenemos las ventajas de la movilidad en las copas, que es total y esto va a facilitar mucho su uso y transporte. Y aparte, tenemos el gran surtido de accesorios, que son tres cables, funda, adaptador a 6,3 y es un surtido muy completo. Además, su diseño es más discreto, así que si lo queremos llevar por la calle, va a pasar mucho más desapercibido y no va a llamar la atención. Aparte de que también es más pequeño. Por último, como decía, es subjetivo, el sonido va a ser más plano que en el Beyerdynamic DT770 Pro. Tenéis ambos modelos para venir a probar en nuestra tienda en Valencia, os lo recomiendo. Os vuelvo a decir, si los utilizáis para usos profesionales, invertid, aunque sean unos auriculares de esta gama, vais a apreciarlo y vuestro trabajo va a quedar mejor. Si tenéis cualquier duda o consulta a pie de vídeo, dadle al like, por favor. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!